Perdón, Santi, vamos con vos. Si ves, ven un auto sospechoso. Ven un auto sospechoso. Se para en el medio, no es que es un control, se para en el medio este control, el cótel, lo que dice Pampa Mónaco. Y de repente se va, algo raro hay. Sí, Santi. Sí, Pollo, quiero volver a ubicarlos en el lugar, muy cerquita del peaje del ramal Campana. Miren dónde está, miren dónde está el auto. Todavía está el auto con sus tres ocupantes fallecidos. Adentro. Adentro. La gendarmería está haciendo, exacto, sí, sí, todavía están los cuerpos ahí. Ay, no. Está la gendarmería trabajando. Son pollos, sí, 100, 150 metros del peaje. Aquí está nuestro colega Nacho González Prieto, que lo veo, a ver si le puedo hacer una preguntita. Nacho, ¿cómo estás? Buen día, estamos en vivo con el pollo, nosotros en la mañana. Tremenda tragedia lo que pasó aquí en la Panamericana. Mirá, estamos haciendo la pericia para el noticiero 13, que vamos a hacer al mediodía. Está muy clara la situación. Está muy, muy, muy clara. Mirá, están haciendo todo el trabajo planimétrico. Mirá, esa marca que ves ahí, de color blanco, el auto sale del peaje, de la zona del peaje 17, que es la tercera, y a partir de ahí entra toda velocidad, y no hay frenada, no tenés maniobra, no tenés nada. Va directamente y golpea contra... Perdió el control. Perdió el control, perdió el control del auto, porque además es un auto que anda muy fuerte y que tenés que saber manejarlo. Y lo vienen siguiendo tres patrullas de la policía y una patrulla del COD. ¿Te puedo pedir el retorno un segundito para hablar con el pollo? Sí, sí. Perdón, Nacho, ¿cómo está? Buen día. Perdón y gracias por estar ahí. Un placer, de verdad, un placer. ¿Se puede llegar a saber a esta altura? Imagino que no. ¿Qué pasaba con los otros integrantes del vehículo? Porque entendemos que la mamá de una de las personas fallecidas decía, no sé por qué mi hija me dijo, la están persiguiendo. Digamos, hasta acá lo único que se sabe es que el que manejaba así, obviamente sabía que tenía algo fuera de la regla para escaparse. Pero el resto era gente que parecía aleatoria que estaba adentro del auto. Mirá, eso todavía no se sabe. Eso todavía no se sabe. Yo estoy haciendo el trabajo para el noticiero del mediodía. Todavía no se sabe quiénes son las personas que están adentro del auto. Lo que sí te puedo confirmar es que la persecución se inicia en la zona de la Villa Baires, que está en la ruta 202, detrás de los estudios de televisión. Desde ahí se inicia toda una persecución, no se quieren detener, luego continúan por la colectora, en un momento suben en la 197, que es la única subida que hay sin peaje. Ahí se les cruza una patrulla del COT de Tigre, ahí intentan chocar a un oficial que se baja hasta Armado, y una vez que lo evitan ya suben a la autopista y vienen a toda velocidad. Ahora, acá en el lugar, vos lo que estás viendo ahí, que es todo el trabajo que está haciendo la Gendarmería Nacional, es un trabajo que tiene que ver con la planimetría. Se hace una planimetría del lugar, una pericia accidentológica, y luego se hace una pericia mecánica sobre el auto. Ignacio... Mirá la trayectoria. No es terrible. Ahí tenés claramente la trayectoria del auto, ahí abajo está la trayectoria. Entra en diagonal. Ignacio, Mariel, soy buen día, ¿cómo te va? Lo que quiero preguntarte es el camionero, porque también se supone que, más allá de la velocidad a la que iban, en una zona de peaje no deberían haber camiones estacionados al costado. Tendría que haber una zona especial. El camionero está ahí, contame o contanos cómo está, qué te dijo. Mirá, el camionero es un camión que encima tienen esa especie de pala, que es para hacer la carga y descarga, que es una pala automática, y detrás hay otros dos camiones. En realidad están detenidos en el carril derecho dentro de la autopista. Esto es uso y costumbre por una cuestión de seguridad. Muchas veces los camioneros no van a la zona de los depósitos, porque los atacan los piratas de la falta. Entonces, claro, es uso y costumbre descansar acá. De hecho, el camión, que es el primer camión que ves ahí, donde impacta el auto, era un camionero que tenía que hacer una entrega de productos avícolas. Y se había detenido a dormir el camionero cuando siente el impacto desde atrás. Dios mío. Sí, Ignacio, en principio, ¿qué habría ocasionado que el auto perdiera el control? ¿Se encontraron botellas de alcohol, por ejemplo? Bueno, quedó totalmente destruido, pero ¿hay alguna hipótesis? Lo que yo veo es que viene muy rápido, viene muy, muy rápido, se ve en el video, pasa por el medio del carril, rompe la barrera, lo vienen siguiendo tres patrullas de la policía de la provincia de Buenos Aires. Aparentemente, Nacho, ahí rompen una cubierta, ahí en ese, cuando rompen la barrera del peaje, rompen una cubierta. Para mí rompen la rueda trasera izquierda. Esa es la rueda que se rompe, el auto se desestabiliza, es un vento, es uno de los autos más grandes que hay en el mercado, de los más rápidos, y cuando se desestabiliza, se produce eso que estás viendo ahí, ¿no ves? Entonces, esta marca blanca, es porque ya viene roto y en los videos se ve muchísima chispa. Y ahí es donde va directamente en diagonal, no hay una maniobra de esquive, de frenado, nada. Qué bueno tenerlo, Nacho, qué bueno, qué bueno. Ignacio Carlos Monti. Es así. Ignacio, yo lo que no tengo claro es lo siguiente, el control, o sea, el control lo para porque es un control de rutina, o porque ya habían advertido que la chapa patente no coincidía con el auto. Mirá, Carlos, a ver, acá hay varias cosas. La policía lo que hace es actuar en forma preventiva. Le llama la atención un auto de esas características, que además tiene los vidrios oscuros, lo quieren identificar y el auto se da a la fuga. Y a partir de ahí, al darse a la fuga, la policía tiene que tratar de detenerlo porque no sabe si arriba del auto... Claro, hay un ilícito, exacto. ...hay gente que está armada, puede ser un grupo de delincuentes, no se sabe. A ver, el auto, la patente es una patente original, pero es duplicada. Ajá. Ahora van a tener que determinar si ese duplicado es la patente que pertenece al auto original o si hubo algún tipo de cambio, pero todavía no pudieron verificar nada porque hay tres cuerpos dentro del auto. Claro. Está el cuerpo del conductor, en el asiento del acompañante hay una chica, y en el asiento de atrás hay un muchacho joven, y al otro alcanzaron a sacarlo de los bomberos y lo llevaron muy grave al hospital. Y acá están todos los familiares, ahí del otro lado. Sí, están todos los familiares que... Imagínense la situación, perdón, Nacho, Ibelu, quería hacer una pregunta. Como dijo la mamá, no sabían de qué estaban haciendo y demás. La mamá de una de las víctimas dijo... La chica. Me escribió, sí, me escribió mi hija diciéndome, me están presidiendo la policía y no sé por qué. Le compartió la ubicación. Porque si no pararon un control, ¿por qué la...? No, pero digo, no sabía, cuando tal vez de manera ocasional conocieron a esta persona, se juntaron y de repente ves que alguien esquiva un control policial, es rarísimo. Oye, la mamá sabía que era la primera vez que su hija salía con esta persona. Ya, a ver, acá yo estuve hablando con el familiar de una de las personas que estaba adentro del auto y lo que me dijo es que a la madrugada vino una persona a buscar a su hijo con ese auto. O sea que... A ver, ¿cuál es la sospecha de la policía? Hay dos personas que están adentro del auto que, bueno, está la policía verificando la identidad de esas dos personas. Claro. Aparentemente los conocen. Tienen antecedentes penales, Nacho, ¿cómo te va? Pampa, tienen antecedentes penales. Confirmado que tienen antecedentes penales, el auto está radicado en San Isidro. El auto es un auto posta, para decirlo coloquialmente, pero la patente es la que hace ruido. Y acá la que peor se lleva la... O sea, a ver, hay tres muertes, está claro. Eran cuatro. No tendrían que haber muerto. Eran cuatro las personas. El de 16 está internado. Pero la chica es la que no tiene nada que ver en esta historia, no tiene antecedentes y solo se subió a un auto, lamentablemente, de gente non sancta, por decirlo de alguna manera. No tiene nada. Hola.